Día tras día, cada uno de nosotros se acerca al gran final, el final de nuestras vidas aquí en la tierra. Nuestro mundo teme ese día. Prefiere fingir que nunca llegará. La promesa hecha por Jesús y nuestra fe cristiana no nos liberan del miedo humano a este momento, pero nos dan esperanza para lo que vendrá después. Cuando Massimiliano Colbe decía en su campo de concentración nací, vive como si ese día fuera el último. No estaba invitando a la indiferencia o a una huida interior del mundo, sino a vivir el momento presente con confianza en la presencia de Dios, preparándonos así para encontrarnos con Él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.